La oportunidad un poco de hablar a un público más amplio a través de la televisión y ahora el encuentro con el Presidente del Congreso que fue muy bonito. Cuéntame un poco cómo fue esta visita protocolar que tuvo con el Presidente del Congreso y el regalo que le hicieron en esta visita. Bueno, realmente rompimos el protocolo desde un inicio, fue muy bueno porque ¿sabes? Nosotros no andamos mucho con eso de protocolo, es más bonito la cuestión humana, el contacto real y el Presidente lo hizo así, lo quiso así, fue para nosotros muy bueno conversar con él en distintos temas, sobre todo la lucha que lleva Cuba por la liberación de cinco compañeros presos en Estados Unidos injustamente y además agradecimiento por supuesto a la actitud de Perú en las Naciones Unidas contra el bloqueo, de verdad, bueno, fue muy lindo el encuentro y un intercambio más bien entre amigos. Y al final, bueno, él nos hizo un presente de un libro, pero llegó un compañero, un señor que quería hacerme un presente de una foto de mi papá y fue muy simpático porque a él dice que hace unos años le leyeron la carta astral de esa cosa y le dijeron que un día me iba a conocer hoy eso, a conocerme a mí como si fuera tan importante eso. Pero él guardó, le gustó ese cuadro de mi papá jugando golf y le me dijo, bueno, se enteró que hoy yo venía a ver al Presidente y dije, bueno, pues voy a verla y le llevo su regalo. Y entonces me lo trajo y yo con mucho gusto lo acepto. ¿Qué se siente ser la hija del Che Guevara? Es algo, me imagino, sumamente importante, sobre todo el recibimiento de la gente al país donde va. No, mira, muchas veces yo viajo a los lugares y voy por la solidaridad. Si trabajo mucho con el ICAP, con el Instituto Cubano Amistad con los Pueblos en Cuba. Y a través del ICAP, pues muchas organizaciones de solidaridad me invitan a distintas partes del mundo y, bueno, cuando puedo voy, hablamos un poco de la realidad cubana, por supuesto del Che Guevara. Pero no hay ese tipo de recibimiento muchas veces, ¿no? Te puede pasar, por ejemplo, me pasó en Grecia una vez que fui, me pasó en la India, eso fue tremendo, espectacular. Y me ha pasado aquí, también en Brasil, en Suráfrica. En Suráfrica mi hermano y yo, bueno, nos avergonzó un poco esas cosas, igual que ayer a mí, porque yo les digo de verdad, es un accidente genético en el sentido de que a mí me tocó el honor de ser la hija de este hombre y de esta mujer, pero eso no significa que tú seas mejor o peor que otra persona, eso no te hace ni mejor ni peor. Tú te conviertes en un mejor ser humano si eres capaz de trabajar por otro, de ser solidario con otro ser humano. Entonces sí, entonces eso sí te da valor como persona, pero no quién te engendró, no quién te dio la vida. En este caso me siento muy orgullosa de mi papá, por supuesto, muy, muy orgullosa, pero me siento muy orgullosa de ser hija del pueblo cubano. Para mí eso es muy importante. Usted de profesión es médico pediatra, según tengo entendido. Ha venido también a hacer un apoyo a los damnificados del terremoto de Ica. Sé que va a estar en una campaña de salud con médicos cubanos. A ver, ojalá tuviera la posibilidad de trabajar como médico. Yo realmente soy alergóloga pediatra, ya hace años que no soy pediatra general y me gustaría muchísimo de verdad poder hacer algo, ayudar en ese sentido. Pero no, nosotros vamos a tener un contacto con nuestros médicos, a ver cómo están ellos, a compartir con ellos, pero no tengo tiempo de poder estar como profesional de la salud. Ojalá. He trabajado algunos días, por ejemplo, en Esmeralda, en Ecuador, en el norte también de Ecuador con los quichuas. Fue una experiencia muy importante para quichuas. Ellos son quichuas. Fíjate, no me le falte el respeto porque se ponen molestos. Tú no le puedes decir quechua, son quichuas. Y aprendí con las parteras quichuas muchísimo, un intercambio que hice con ella. Es decir, ahí sí tuve más oportunidad de aprender y también de ayudar con mis conocimientos a los niños. Pero esta vez no voy a tener ese privilegio, no puedo. Es su tercera visita al Perú, ¿verdad? Sí, mi tercera visita al Perú y espero que poder seguir viniendo. Pero si es posible y si puedo hacer algo más como médico, me gustaría mucho más, de verdad. ¿Cuál es su agenda en Arequipa? Sé que está invitada para un encuentro. Tiene el encuentro de solidaridad de todas las organizaciones del Perú con Cuba y es muy lindo también porque, mira, cuando los pueblos son solidarios a pesar de sus propios problemas, a pesar de sus propias carencias, son capaces de ser solidarios con otro pueblo. Entonces, eso te llena a ti de una satisfacción tremenda porque dices, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con qué gente estoy trabajando? Gente que es capaz de asistir a otros a pesar de sus propias necesidades. Eso es muy lindo. Eso realmente te hace sentir complacida por ser simplemente una mujer. Y alguna anécdota que usted recuerde familiar. Sé que usted tiene hermanos, tres hermanos. Me indican de que Ernesto es el que tiene un poco más el carácter a su papá. No, no. Todos tenemos mezcla. Camilo es el intelectual de la familia, es el que me sigue a mí. Nosotros teníamos una hermana mayor que era muy latinoamericana. Ella nació en México de madre peruana y padre argentino educada en Cuba. Fíjate si era latinoamericana, pero desgraciadamente ella murió hace algunos años de cáncer. Después vengo yo que soy la mayor de los cubanos, de los hijos con la esposa segunda que es cubana. Y después viene Camilo, Celia y Ernesto. Todos vivimos en Cuba, todos trabajamos para la Revolución Cubana, por supuesto, para nuestro pueblo. Pero todos tenemos mezcla. Sí, nos parecemos un poco en algunas cosas, en otras. Yo, por ejemplo, tengo la forma de los ojos de mi papá, pero no el tamaño. Mi hermana tiene el tamaño, no la forma. Y así, los genes saben que se van mezclando. Pero eso yo creo que no es lo más importante. Lo importante es que todos tratamos de ser dignos hijos del pueblo cubano. Y eso es lo que mi papá en última instancia quería. Él decía que no quería que sus hijos fueran nada especial, sino dignos hijos del pueblo donde vivían. Y eso lo hemos intentado y lo hemos logrado. Para finalizar la entrevista, ¿qué palabras le diría a la gente de que ha seguido y sigue todavía leyendo y tiene como una imagen la actitud de su padre? Mira, hay una milonga argentina que tiene un escrito muy bonito que dice, si yo muero, no llores por mí. Haz lo que yo hacía y seguiré viviendo en ti. Si la gente es capaz de llevar a la práctica eso que lee, eso que aprende, si es capaz de interiorizar las cosas más lindas del Che y volverlo a llevar a la práctica, entonces seguramente estaremos en la puerta de un mundo mucho mejor. Gracias. Gracias a usted. A usted. Esto fue una entrevista con la hija del Che Guevara, Leida Guevara March. Y continúa con nuestro programa.